No, bueno, nada, muy feliz, muy feliz de poder jugar titular y sumar minutos con esta camiseta, contento por el triunfo y bueno, ahora vamos por el clásico. No, la verdad, muy contento por ese sentido que la gente se hace sentir siempre todos los partidos y feliz, feliz del momento que estoy pasando y contento por lo que estoy viviendo en este coche. No, bueno, feliz, feliz por eso porque sinceramente lo que estoy viviendo no lo sé, ni en mis mejores sueños lo imaginaba. Hace un año estaba en Colón, en mi ciudad, sin nada, sin todo esto y la verdad lo que estoy viviendo hoy en este momento es algo increíble, es un sueño. No, nos pidió intensidad, sabíamos que Van Fiel era un buen rival y nos pidió tranquilidad y mucha agresividad a la obra de la marca, mucha intensidad. Nos dormieron en el primer minuto el gol, pero supimos manejarlo con tranquilidad y pudimos dar los vueltos. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!